Muy contentos con el desarrollo de estos talleres de formación para músicos y cantantes, porque realmente la expectativa absolutamente cubierta, con más de 300 inscriptos, talleres de formación para músicos y cantantes, 6 talleres, ayer se han dado 2, hoy se dictan otros 2 y mañanas finalizan. Este encuentro a nivel nacional es organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación y aquí en nuestra provincia acompañamos desde el municipio de la capital y desde la Universidad Nacional. Realmente es lleno de jóvenes, músicos y cantantes de todas las edades, algunos que recién comienzan, otros muy experimentados, realmente también una gran alegría el hecho de que se hayan acercado a esta convocatoria, músicos de mucho prestigio también en la provincia. Y bueno, esta convocatoria hace que músicos de cada provincia estén interactuando en todo el territorio y nosotros hemos recibido 5 músicos que habitan en Buenos Aires, pero que son también algunos de otras procedencias de otras provincias y aquí recibidos por Chuni Cardoso. Estos músicos además de dar sus talleres interactúan y están preparando para el viernes un concierto final. Bueno, obviamente queremos que nos acompañe la comunidad, es un concierto gratuito, abierto a todo el público, que será aquí en el Paraninfo a las 21 horas. Así que los esperamos porque realmente para ellos también es un experimento lo que estos días están logrando entre ellos, preparando con mucho ímpetu, mucha énfasis, el concierto para el viernes. Incluso quienes vienen a orientar y a guiar los talleres tienen la expectativa de llevarse y de enriquecerse con el aporte de los músicos y los cantantes del territorio santiagueño. O sea que exactamente esto, además regionalmente se van realizando conciertos entre los distintos músicos de todas las provincias que se van reuniendo en distintas instancias y terminan en un concierto final en el Centro Cultural Kirchner, o sea, más en los próximos meses. O sea que realmente de gran envergadura todo esto organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación y a la cabeza Liliana Herrera y Juan Falú, que obviamente son muy reconocidos. Gracias.